en Acoruña. La Policía Nacional libera a una niña de 12 años retenida tras ser entregada por su propia familia para saldar una deuda. Siete personas, entre ellas la madre de la menor, han sido detenidas en Córdoba y Acoruña por delitos de trata de seres humanos, detención ilegal y abuso sexual continuado. 19 de abril de 2021. Agentes de la Policía Nacional han liberado a una niña de 12 años retenida en Acoruña tras ser entregada por su propia familia para saldar una deuda de 4.000 euros. Siete personas han sido detenidas por su presunta implicación en los hechos, entre ellas la madre de la menor, a quienes se les imputan los delitos de trata de seres humanos, detención ilegal y abuso sexual continuado. Venta de la menor en Córdoba. Las investigaciones comenzaron durante el pasado mes de marzo, cuando agentes de la Policía Nacional de Córdoba tuvieron conocimiento del posible matrimonio forzado de una menor de 12 años como pago de una deuda de 4.000 euros contraída por su familia con otro clan. Según las primeras informaciones recibidas, la menor, tras ser forzada a mantener relaciones sexuales y celebrar una ceremonia, fue trasladada fuera de la ciudad andaluza. Tras las gestiones practicadas con la madre de la menor, y las oportunas comprobaciones en el colegio en el que se encontraba escolarizada, se iniciaron las gestiones para la localización de la menor. Las investigaciones llevaron a los agentes hasta Coruña, donde fueron identificados los miembros de la familia que presuntamente habían comprado a la menor. A raíz de esta información, se estableció un dispositivo de vigilancia, procediéndose posteriormente a una entrada y registro en el domicilio donde tenían recluida a la menor, que dio como resultado su liberación y la detención de tres de los investigados. De forma coordinada, se detuvo en Córdoba a otros cuatro implicados, entre ellos, la madre de la menor y su pareja. Los siete detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó medidas privativas de libertad para todos ellos.